A veces te pregunto por qué yo Y solo me respondes por qué quiero Es un misterio grande que nos ames Así tal como somos a tu encuentro Entonces redescubro una verdad Mi vida, nuestra vida es tu tesoro Se trata entonces solo de ofrecerte Con todo nuestro amor esto que somos Que te dare, que te daremos Si todo, todo es tu regalo Te ofreceré, te ofreceremos Esto que somos, esto que soy Eso te doy Esto que soy, esto es lo que te doy Esto que somos, es lo que te damos Tú no desprecias nuestra vida humilde Se trata de poner todo en tus manos Aquí van mis trabajos y mi fe Mis mates, mis bajones y mis sueños Y todas las personas que me diste Desde mi corazón te las ofrezco Que te daré, que te daremos Si todo, todo, todo es tu regalo Te ofreceré, te ofreceré, te ofreceremos Esto que soy, esto que soy Eso te doy Eso te doy Eso te doy Eso te doy Vi tanta gente en lo que soy Me conmovió el latir de tantas vidas Y adiviné tu abrazo gigantesco Y sé que sus historias recibirás Por eso tu altar, luce, vino y pan Son signo y homenaje de la vida Misterio de ofrecerte y recibirnos ¿Qué te daré, qué te daré, qué te daremos Si todo, todo es tu regalo Te ofreceremos, te ofreceremos Esto que soy, esto que soy Esto que soy, eso te doy Gracias Una tierra que no es tu regalo No tiene fronteras Sino manos que juntas formarán Una cadena más fuerte Que la guerra y que la muerte Lo sabemos, el camino es el amor Una patria más justa y más fraterna Donde todos construyamos la unidad Donde nadie es desplazado Porque todos son llamados No sabemos, el camino es el amor Un nuevo sol se levanta Sobre la nueva civilización que nace hoy Una cadena más fuerte Una cadena más fuerte Que el odio y que la muerte Lo sabemos, el camino es el amor La justicia es la fuerza de la paz El amor quien hace perdonar La verdad es la fuerza La verdad es la fuerza Que nos da liberación Lo sabemos, el camino es el amor Lo sabemos, el camino es el amor El que tiene, comparte su riqueza 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 Se levanta sobre la nueva civilización que nació Una cadena más fuerte que el odio y que la muerte No sabemos el camino y se lo sé Se levanta sobre la nueva civilización que nació Una cadena más fuerte que el odio y que la muerte No sabemos el camino y se lo sé No sabemos el camino y se lo sé No sabemos el camino y se lo sé